Todo este tiempo que paso buscándote en la nada Me revuelvo de las ganas, necesito tu poder Todas las noches que paso jurándome en silencio Me consumo a fuego lento, necesito tu calor Como una perra sin dueño buscándote Voy recorriendo mi vida, rastreándote Como una perra sin dueño, buscando amor, buscando tu amor Como una perra sin dueño, buscándote Buscándote, buscándote como una perra sin dueño Todas las noches que paso jurándome en silencio Necesito una nalgada para poder terminar Todo este tiempo que paso buscándote en la nada Me revuelvo de las ganas, necesito tu poder Como una perra sin dueño buscándote Voy recorriendo mi vida, rastreándote Como una perra sin dueño, buscando amor, buscando tu amor Como una perra sin dueño, buscándote Buscándote, buscando tu amor Como una perra sin dueño, buscándote, buscándote Como una perra sin dueño 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 Buscándote, buscándote, buscándote Como una perra sin dueño Buscándote, buscándote Como una perra sin dueño Buscándote, buscándote Como una perra sin dueño Buscándote, buscándote Buscándote, buscándote Como una perra sin dueño 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 Como una perra sin dueña